Dime algo, papi te quiero Dime pues, hola papi, si o que te va a ver allá No, no, dime algo a tu papá Dime pues, hola Dime otra cosa Dime algo Papi te quiero Dime pues, hola papi, si o que te va a ver allá No, no, dime algo a tu papá Dime pues, hola Hola, te quiero mucho, Lulú Dios te bendiga y Dios te cuide y ve a la iglesia, mija Diosito te cuida Dios te bendiga